¡Suscríbete al canal! Que vamos a ver un juego este que promete mucho para el ordenador O es lo que dice Todavía no está bien hecho completo Pero lo que está hecho se ve que te cagas Perdón Pero lo tengo en nivel alto No lo puedo poner en muy alto siquiera Todavía Está peor optimizado que el Ark El cabrón No tengo una descripción del juego Pero bueno Esto es un mundo del espacio Pero un mundo entero Que tú estarás en un planeta y te irás a otro Y hay cosas que hacer en los planetas Hay combates, rollo shooter, Call of Duty Y como le gusta a todos los ratillas en los planetas También hay combates por el espacio de naves Que eso sí que hay aquí Algo para ver Aunque yo me quedo un poco raro Me quedo pacheco Porque parece que la nave no corre Pero eso siempre pasa en esta especie de los shooter espaciales Pero hasta eso se ve bastante guay Y luego está el universo Bueno, están las ciudades Que tú llegas a una ciudad Y hay tiendas de ropa Hay bares Hay pubs Hay de todo Y eso es lo que está también disponible Que vamos a empezar directamente por ahí Luego los combates de naves ya la haré yo Y aquí está Jimbo o Gameplays Hola chavales Vamos a empezar en el universo Vamos a ver si salimos los dos en el mismo sitio Que seguro que se puede hacer Ahora 18 hardcore, kick join A ver cómo se graba Se da el internet, mira Vale, va bien 40 frames Y se graba 40 frames Bien, se está grabando bien Lo de la hangar ha sido una troleada Me va un poco a tirón en el movimiento ¿Este eres tú? No ¿Dónde estás tú? Sí, a mí también Sí Aquí, ¿no? Porque me da la espalda No te puedo pegar Esto no es el arc Mira, vengo aquí Aquí donde le al gusto ¿Dónde vas, tío? Mira, al fondo de la sala estoy ¿No te puedo pegar o qué? ¡Hullo, hullo! ¿Qué has hecho? Estás desaparecido Hasta el fondo de la sala Has desaparecido de la pared Hasta el fondo de la sala Sí, 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 sí Vaya gub, tío Ya estoy cubriendo gubs en el juego, tío Sí, seguro que hay Yo no, yo no Yo no Me va 40 frames, 35 Peña Lo jugaremos así ¡Hullo! ¡Wau! He flotado hasta el suelo Me he ido al subsuelo y me he muerto En urgencias Estamos en el hospital Mira, vamos a empezar a ver ¡Estoy en la unidad médica! ¡Wau! Me va 60 frames Ahora me va muy bien, ¿eh? Me va muy bien Que lo pongo en alto, ¿eh? ¿Cómo no? No, porque luego hay sitios Los que bajan Mira Los gráficos están bastante acojonantes, ¿eh? Mira, estoy en la Estoy en la ciudad, tío A ver, pero me quieres esperar El juego está muy, muy currado, ¿eh? ¿Tú qué vas? ¿Tu pelota o qué, desgraciado? Sí, estoy por... Hay que investigar Estoy viendo aquí los kits médicos Que se compran y todo aquí, tío Qué bestia A ver Que va muy rápido ¿Veis? Aquí ya ha bajado Iba a 60 frames, pero ha bajado Hay que investigar la ciudad Por cada rincón ¿O qué? Se ve Imagínate un shooter con estos gráficos ¿Dónde vas? A investigar Aunque aquí me parece Que es un callejón de mierda, pero... Sí, sí, vamos a investigar Un shooter con estos gráficos, colega Te cagas un poco, ¿eh? María Teresa Aquí no se cuenta No, no está acabado Esto es fotorrealista, de verdad Sí Bueno, nada Era un puto callejón Pero da igual Hay que investigar la ciudad Es lo que tenemos Cómo se ve el reflejo del suelo y todo Bueno, cómo lo veo yo, al menos No sé El charco se ve, pero sin fliparse O sea, se ve el reflejo real Vale, hemos salido por la parte médica Pero normalmente salíamos por allí Creo, a la izquierda O yo qué sé Una tienda de armas Vamos de la parte médica a la derecha Por ahí ¿Y esta esfera qué es? Me va a tirar para abajo No me caeré Hombre, si pillamos bug Nos reímos un rato, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Pues aquí, mirando la esfera Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? Travel developing Esto es para hacer viajes, ¿no? Que nos vamos a la tierra, peña A ver, ¿dónde está aquí? Quiero volver a mi casa No me ha gustado este país Me voy ¿O no? ¿Esto qué es? Esta es la estación espacial, ¿no? Este planeta ¿Qué es? Custom ¿Alguien? Una estación espacial No trabaja nadie aquí Que me quiero ir a la tierra Hijo de puta Nada Está todo automatizado, tío Que compre los billetes online, dice ¿Esto qué es el mundo? Sí, claro Para elegir el mundo Pues esto es la tierra, ¿no? 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 Sí Se parece Pero es un poco No Que va, tío Medio planeta lleno de agua A la madre Este planeta está peor que la tierra Se va a hundir en agua ya Anda, que vistas Sí, tío Esto es para pasear, tío Venga Vaya nave, ¿no? Esa es la nave que va a dar mil euros Mira Pero con esa nave Te llevas a todos los colegas jugando online ¿Sabes? ¿No? Algo así será la que vale Oh, oh, oh Esto es el de la nave, tío ¿Cómo? He saltado, tío Y... ¡Ja, ja, ja! Otro, pero tú He saltado, me vuelta a caer El hombre book No, porque hombre book Hombre book es hombre gusano, tío ¿Qué es, tío? El hombre de vélula El hombre pilla Nada, aquí Yo no sé la verdad que se haría aquí Viajes Esto es de viajes, tío Esto es para irte en nave Aquí salen como horarios ¿O no? Ferranford Sí, seguro Para viajar, sí, para viajar Aquí compras el billete Y te vas en viaje Entonces, si no tienes tu nave Puedes usar esto Aquí hay otro callejón, tío Me va a meter en... Casi encuentro otro Tío, donde las botellas De vino Ven aquí al callejón Este anda Te van a dar Aquí es la entrada La entrada trasera Al pub Pero no Yo qué sé Yo miro todo el mapa No, entra y pone Demasiado callejón Por ahí, da igual Y vistas Y por aquí adelante Pues nos envejamos Uno de estos Voy para la derecha Aquí no hay nada Voy aquí Me voy Me voy a incinerar Espérate A ver paisaje Al bar Una birra ¿Dónde estás? A ver señor Póngame un whisky con hielo Por favor Ya entra al bar En nota, tío Encima ni birra El tío va de whisky ¿Vale? Que me ponga un whisky con hielo Le he dicho Menudo borracho A ver Ya me lo sirvo yo mismo No se preocupe Y hay flyers Hay flyers aquí De la fiesta Friskers Friskers Ostia, Friskers La fiesta Friskers De los lunes Friskers Friskers Y jumper Ahí te han puesto la red Sesión 64 6 Opening gun Ahí viene a calcosa A pinchar Camarero A ver Que el camarero Este es un barro Tío ¿Qué quieres tú? Hola Que me engancho en la barra Ya te sirvo yo ¿Dónde estás? Ya te sirvo yo A ver ¿Qué quieres? ¿Cómo has entrado? Ahí ¿Qué quieres usted? ¿Por qué? Yo no salto nada Ahora No salto a la barra Tío La musiquilla Cuidado que se está Copyright ¿Me ves bailando O algo? Que copyright Hombre Que música buena ¡Hija! ¿Qué pasa? Sí Yo lo que veo Mucha bebida Pero no hay nadie Tomando nada Tío ¿Me ves bailando O qué? A ver Baila Bailando no Saltando Pero bueno Hostia ¿Cómo te agachabas? ¿Qué hago tío? Soy el gato Tío Te piso la cabeza Con la X me parece Desahidro Ha subido la pastilla Me ha subido el pastillón A ver Un mojito Un mojito Estático Estático Wow Drum and Bass Fiesta ¿Dónde está el altavoz? Bueno Bueno Ya está ¿Qué hay que ir a trabajar? Bueno Venga Seguimos a la derecha No sé No sé Son tiendas Pero igual no está abierto Casaba Cabasa Cabasa no loco Casaba Ah sí Vaya Está cerrado Es tienda de ropa Esto lo arreglo yo hombre De ropa Para salir de fiesta al bar Yo lo arreglo rápido ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Estás flipando o qué tío? ¿Pero tú que llevas? ¿Un chaleco atravesa todo? ¿Qué dices? Yo no puedo entrar Te pones ahí a forzar Vas ahí forzando Y te cuelas tío ¿Pero cómo es eso? Bien nota ¿Cómo lo ha hecho tío? Tú eres un ladrón Vas a tener que llamar a la compañía Y decir Oye El juego tiene muchos bugs todavía ¿Eh? Y aquí abajo ¿Qué? Espérate Esto venía del otro lado Espera que lo compruebo Por aquí abajo hay otro camino Yo voy a la astro armada A ver qué pasa Creo que esto enganchaba Con la salida del otro lado Que no he bajado antes Sí, segurísimo Vale A ver Te espero en la entrada De la astro armada Diga La peña me sigue ¿Dónde estás tío? Esto es solo una ciudad ¿Eh? De muchas que habrá Por los planetas Tío Si o no Me siguen Periglo gamer Uy Ya, ya voy Estoy corriendo ¿Por qué todo el mundo Corre como un loco aquí? ¿No se puede ir andando tío? Tiene que ir todo el mundo corriendo Como Como con prisas Y aquí hay que ir por la derecha Que hay algo más Otra vez Al entrar Al entrar Aquí a la derecha Bueno, nada Unos palés Entra Cabeza Cabeza Uy Uy Como se me la dejaría de raro Que guapa esa Vamos allá Pues esa es de la barata Creo Me va a 60 frames Y lo tengo en calidad alta Lo podría poner en super alto Pero hay sitios en los que no va tan mal De gráfica Pero cuando hay oscuridad o algo Aquí ya veis Esto está oficina Oficina relieve Super bien hecho ¿Cuál es la nave más barata caballero? Tiene un cartel Financiamela El cenicero tiene un cartel tío ¿Me lo financiáis con la caixa? La caixa del espacio Esta es de las baratas Una nave así más o menos A ver No voy a apostar mucho Pero una de estas Es la que te dan a comprar El juego barato Con el pack barato Seguro Esta es para ti Para ti La novia Y el hijo lo pones atrás Para que no moleste ¿Sabes? Pues nada Espérate Esto lo atravieso yo Vamos Que va a atravesar ya El atravesador Este tío Va a descubrir más bugs O sea Dice No os pilléis el juego Porque está lleno de bugs Mirad al Jimbo Ya lleva cuatro Hay un local Para alquilar aquí Está vacío Lo alquilamos Y montamos aquí el after Que polla Montamos ahí el putiferio Un bar de putas ahí Y Y este camino ¿A dónde va tío? Ah no Esto es La Roma Todo lleva al mismo sitio Por aquí hay otro camino Que no sé dónde va Uy Cuántas cosas raras J42 J45 Esto que es Y firmas tío A ver Que raperos han firmado Por aquí Caballero He bajado abajo Hay una zona aquí Con coches Bueno Luego venimos Joder Cuidado Vete pa' aquí Pa' dónde he venido yo ¿Qué te atiendo? Que me acaban de contratar Me han hecho un contrato Hace seis meses tío A ver Ya estoy Dumper Depot Antonio 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 ¿Dónde están las tuercas? Antonio Está llamando la radio Antonio Dumper Depot ¿Esto qué es? A ver Caballero ¿Qué quiere? Hostia la puerta Aquí no se me abre Entra, entra Que me acaban de hacer Contrato Contrato seis meses Me acaban de hacer Dumper Depot Lo que ha tardado Ya han pasado tres Y aquí que venden tío Aquí lo que quieras Tenemos Tuerca, tornillos Lanzaclavos Lo que tú quieras Unos asientos de Sparko Para la nave ¿Sabes? Es como De recambio Y cosas ¿Qué? A ver Que caballero Unos tornillos Unas tuercas Pero ¿Qué haces ahí? Te metes rápido A otros lados Yo voy para abajo Si yo soy el ingeniero técnico Yo soy el ingeniero Tengo que bajar Me voy a bajar Pero tío O sea Donde tú te Hola Estás flotando Dios mío tío Pero ¿Por qué te salen Todos los bugs A ti y a mí no? Mira los robots Que curran solo Los robots Me han quitado el trabajo Yo era el técnico Ingeniero Que curraba allí Armas Dame un arma Que quiero pegarle un tiro A este tío Habla mucho Dame Las armas están todas aquí ¿Cómo las cojo? Quiero una Si yo tengo dinero ya ¿No te daban 5000 5000 Para entrar en el juego? Yo es que al final No sé dónde se ponían Esos créditos Dios mío ¿Esto qué es? Una mochila Es una cabeza De bicho Una mochila Con forma de cabeza De alien Mucha arma Mucha arma Es una cabeza De alien tío Ya Pero es una mochila ¿O no? No tío Es una cabeza De alien Una vitrina Ah vale tío Por arriba tiene Si si es alien Yo le he visto Forma de mochila ¿Ves? Como mochila Con forma de cabeza De alien Estaría guay No sé yo estoy Estoy flipando ¿No? Un poco Lo estoy flipando Un poco Aquí hay granadas Un poco Aquí hay un tío Mirando Súper concentrado Tío Pero muy concentrado Mirando Con forma de una tienda De verdad Y nada Venga El cuarto oscuro Aquí El cuarto de las ofertas ¿Dónde está? ¿Qué haces? Yo creo que me voy a despedir Con la cabeza de alien Esta tío Te has tirado en la mesa Tío Pero ¿Qué haces? Quita de aquí No se han faltado Que faltan los coches Y eso No te va a despedir Ni qué polla Si faltan los coches Y todo Tío Vaya Pues vamos a darle caña Tío Es hora de cenar Sálca de la mesa Tío hombre Personal autorizado Esto no son ni tiendas Ni nada Lo mejor es donde tenemos Que venir a trabajar Luego Pero nada Seguro Pues nada Bajando Queda un cacho ahí Y luego queda otra parte Que he visto yo Para atrás Imagínate que luego Tenga acceso a todo Lo que se ve Por aquí se baja más rápido Loco Hay que venir aquí Mírame donde estoy Enfrente Me cago en ¿Qué haces ahí tío? Pero como El tío de los bugs Nen Es que yo alucino Como pillas tanto bug Tío No hay tanto bug En el juego Mira ese Hay otro saltando Cuando pase una nave Me voy a intentar subir encima Tío Viene una Viene ya No Estaba muy lejos No puedo caer Encima de nada Mira He vuelto a salir En el hospital Por aquí Estaba la incineradora Así Por aquí Buen sitio ¿Para qué? Sí Buen sitio ¿Para qué? Sí Me voy a meterle La incineradora A ver si puedo No puedes entrar ¿Pero qué dices Buguero? Mira Ya estoy dentro Loco ¿Pero qué dices? A ver Dentro Estás aquí Aquí Pero dentro no O sea Yo que había ahí Dentro no Estás ahí Si te veo fuera Te veo aquí Corre fuera Yo estoy dentro Yo estoy dentro Totalmente Tú con la imagen Ves lo de dentro Pero estás fuera Ahora sí que estás dentro Me cago en Él nota tío Pero cómo te metes En todo Ya ya Y no te quemas Ni nada Encima eres ignífugo Nada tío Sí tío Por aquí Y para allá No y para allá Para allá adelante Por aquí no sé Algo más Mira un tío en el aire Uno como tú Colega Un volador ¿no? Uno como tú Con los bugs ¿Qué haces? Míralo Yo quiero hacer lo mismo Ahora ya ha bajado ¿Qué tío? Con los bugs Coming soon Galería restyle Shopping center Y hay coches aquí Hay coches Olo No tiene rueda Y cuando te acercas Hay rueda Use Use María Teresa Con cuál lo uso A ver Olo A ver Olo Qué guapo Tío Uy Olo Cómo culea esto Un momento de acción Para el juego Por favor Un nitro O algo ¿Este eres tú? Toma Que me ha matado Cabrón Que yo quería usar el coche Desgraciado Hostia Otra vez al hospital médico Hombre Pero venga Venga O algo Wow A que mato toda la peña Que hay por aquí El conductor loco Tío A la F Es muy típico De usar la F Dios Cómo culea esto ¿No hay una cámara Para verme de fuera? Bueno Voy a poner otra cámara Voy a Olo Olo Cómo se baja Ahí con un freno de mano Tío Qué chulo Luego vengo aquí A atropellar A la peña Nen Este tío Que va por el suelo Lo voy a atropellar Verás tú Son eléctricos O se cargan aquí Hay para cargarlos Podría haber como un circuito ¿No? Unas carreras de coches Aquí estaría bien Tío La peña se queda muy empanada Mirando el juego Que yo a ver No es que me aburra Pero ya Le falta algo de acción Este coche ha desaparecido La madre Pero esto que es Que tarada tío Olo Y se ha metido aquí dentro Otro ese Hay uno conduciendo Está atravesando la pared ¿Eres tú? Sí Sí No te he visto bajar Por si que ibas lento Nota Ahora viene este Y me lo quita Ahí voy Meter a lo loco Hombre Que lentito va conduciendo Nota A ver Que va a atropellar La peña A poco A ver Lento O que Y ese tío Hola Ya ha vuelto a su sitio Ese tío No está ni Hola Estaba ya empanado Para mí Que no está ni jugando Ha dejado el jugador aquí Y se ha ido a comerse Unas palomitas O algo Voy a atropellar A estos dos Que hay aquí A esto Lo atropello Ya Sabe que Ahora Salen corriendo De mi Que bueno Ahí va Que ha pasado Ha explotado Solo Tío Si no me he chocado O algo nada Y eso Como van tan lentos Hostia A ver Este tiene ganas De morir No Un 360 O algo Se está subiendo Conmigo El pavo Lo vemos ahí Wow Que trompo Tío Como bola Baja 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 Que exploto No No explota Se ha quedado ahí Y no explota Voy a gozar Pues nada Pues ya lo hemos visto Todo peña Vamos a jugar En arena commander Que es como ir con las naves Ahí Y a chuscar Un poco de muerte Espaciales Voy ¿A dónde? ¿Te dice loco? ¿Te ves? Con el ratón controlas ¿Vale? Es un shooter espacial Que dice El planeta se ve de puta madre ¿No? ¿En estas cosas? Overhear Overhear Recargado ¿Por qué no te pones recto? Motherfucker ¿Cómo que under fire? ¿Qué? Web Time útil Hasta aquí el día de hoy Ha faltado algo por enseñar Sobre todo más de los momentos Shooters Combates en naves Que como no es mi fuerte Pues no puedo ir uno a uno Y tarda mucho en cargar Pero que más o menos veis el rollo De cómo va esta parte del juego Y yo creo que hay algo más Comprándolo Pero no lo sé De todas maneras No sería mala compra Para tenerlo ya guardado Para el futuro Porque está claro que este juego Se va a acabar No sé cuándo Pero se va a acabar Y cuando esté acabado Será un pepino Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista A Yeah Hasta el siguiente día de vicio Adiós chicos Un abrazo Come on Space ¡Suscríbete!